¡Figueroa! ¡Bernardi! 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 ¡Le va a pegar Bernardi! ¡Bernardi! ¡Va Muñoz! ¡Sigue Muñoz! ¡Bernardi habilitado Pérez! ¡Habilitado Pérez! ¡Enganchó! ¡Remató de zurda! Newell con Cáceres, dos por el camino ¡Enganchó! ¡Metió un taco fenomenal! ¡Tonso enfrentó al arquero! ¡Va a hacer un golazo por arriba! ¡Tonso viene! ¡Enorme! ¡Centro de Figueroa! ¡Buscaba Pérez! ¡Lo pegó! ¡Gol! Lota detenida Llega para el primer cabezazo Y el segundo que lo habilita a López Está Heisen muy cerca de él A ver... Entra López, un cabezazo magnífico Era difícil de controlar No es responsabilidad Aunque muchos le van a adjudicar a algún defensor de River que no fue arriba de él Se equivocó en la salida Andrade va para el gol Guzmán lo tocó Para liquidarlo también pide Treseguet Figueroa, Treseguet Figueroa, Figueroa, Figueroa Rosario Se va a terminar el partido 5-4-3-2-1 Señoras y señores Aquí en el colazo Explota Media ciudad de Rosario Newells Le acaba de ganar a River